Aquí seguimos con las memorias del deporte y estoy viendo estos rostros de Murcia, un libro que me dedicó mi gran amigo, compañero del Instituto de Bachillerato de Ciesa, Antonio Arco, periodista de la verdad. Y leo textualmente dedicado a José Antonio Camacho, este gran Ciesano y ex seleccionador nacional de fútbol. Este Camacho Ciesano de pura cepa, mirado hijo predilecto de la llamada Perla del Segura, ha sido uno de los mejores jugadores españoles de fútbol de todos los tiempos. Una roca, un líder, un hombre espectáculo, nacido para el fútbol, es toda su vida aclamado y coreado como símbolo de la furia nacional que se desata en los campos de fútbol. Él junto con Martínez Bueso, uno de los reporteros gráficos más importantes de nuestra región de Murcia, hicieron esta fabulosa obra, una obra maestra, rostros de Murcia con grandes personajes, 76 personajes del ámbito de todos los sectores de la región de Murcia. Pepe Liria, Javier Azagra, Ramón Luis Balcárcel, Miguel Ángel García Gallego, el montañero ilustre Tomás Fuertes, José Luis Castillo Puche, Soledad Jiménez, José Ortega Cano, Pascual Parrilla, Paco Raval, Carlos Balcárcel, Carlos Moreno, Pedro Antonio Ríos, Ramón Calla, Pirar Barreiro, Antonio Peñalber, Arturo Pérez Enreverte, Federico Trillo, Pepín Jiménez, Jaime Cammani, José Antonio Camacho, como les comentaba, Joaquín Navarro Valls y tantos otros que me perdonen, pero son 76 en concreto, en una obra que me dedicó Antonio Arco. Muchísimas gracias, compañero. Un ilustre periodista ciezano, otro, Luis Belló, al que acompañé y nos acompañamos realmente en las retransmisiones del Real Murcia. Quería escuchar al que fue jefe de deportes de Onda Regional de Murcia y que hizo sus primeros pinitos en Radio Murcia de la cadena SER. Luis, ¿qué nos tienes que contar? Hola, José Manuel, amigo. 40 años, parece que no, ¿eh? Te vas a dar cuenta y te vienes, sí. Y me decías o me comentabas que te gustaría que yo rememorase algunas de las muchas alentotas que hemos vivido juntos. Pero yo creo que eso es mejor que nos lo quedemos para nosotros, ¿no? Y que sigamos saboreándolas en nuestra intimidad. Lo que sí que puedo decir desde aquí, y tú lo puedes hacer público si lo consideras conveniente, que para mí ha sido un placer compartir esa etapa profesional contigo, en la que hicimos tantísimos kilómetros, y en la que en la soledad del habitáculo de un vehículo, o en la soledad y en los tiempos de espera larguísimos, en aeropuertos o en estaciones, pues se mide la calidad humana. Y la calidad humana de mi compañero de viaje de José Manuel Cascales era impresionante, era estupenda. Y después de aquello y de nuestras peripecias, cuando coincidimos, separamos nuestros caminos. Yo seguí dedicándome a esto y tú has hecho otro tipo de, te has dedicado a otro tipo de actividades profesionales hasta regresar, digamos, a la casilla de salida, que era donde todos los que te apreciamos queríamos verte. Ya digo, ha sido una etapa de mi vida que yo siempre recordaré con cariño. Una etapa que coincidió también, tú te acordarás de ello, José, con la cercanía del directivo, con la cercanía del futbolista al periodista. No nos veían como enemigos, que es lo que yo siento que de un tiempo a esta parte se está produciendo entre los protagonistas de la noticia y los que somos notarios de esa noticia, o damos fe de esa actualidad. Bueno, que cumplas 40 años más, si te lo propones lo consigues, eres un tío con mucho tesón. Recibe un fuerte, fuerte, sincero y cariñoso abrazo. José Manuel Cascales. Bueno, efectivamente, es José Antonio Camacho y son los rostros de Murcia con la portada donde está el decatleta de Alhama de Murcia, Antonio Peñalver, el que fue medallista olímpico en Barcelona 92. Los capítulos avanzan, van a llegar a la cúspide, a lo más esencial, y nosotros vamos a seguir relatando estas memorias y estos 40 años de mi profesión. Gracias. Gracias.